El Transitarte 2018 se alojó con sus actividades en los parques Nacional, España y Morazán, en el Jardín de Paz y las calles contiguas para ofrecer un respiro a la capital costarricense. El festival de verano que anualmente organiza la Municipalidad de San José, se convirtió en punto de encuentro de cientos de personas, seducidos por una jugosa agenda de actividades y un clima inmejorable. Los asistentes se reencontraron con un sector de la capital costarricense que cambió su cara. En otros de los sectores, decenas de niños brincaban en trampolines, se columpiaban en unas hamacas improvisadas que colgaban de los grandes y espesos árboles o brincaban incansables en los inflables. Las aceras se convirtieron durante los días del festival en el lienzo de los artistas gráficos, quienes impregnaban el arte en el cemento al mismo tiempo que curiosos seguían de cerca cada trazo que realizaban con tizas de colores. Las zonas verdes del Parque Nacional sirvieron para hacer picnic y en las áreas adoquinadas, artesanos ofrecían sus productos en puestos efímeros. Entre los artistas costarricenses que se presentaron los tres días estuvieron el Parque, Pedro Capmani, Mechas, Percance, Julio Nájera, Miren Jarkín, Luis Ángel Castro, Pato Barrasa, Javier Arce, entre otros más. Gigantes figuras y estructuras en esterefón, llamativos maquillajes y vestuarios atraían a los visitantes a las cercanías del emblemático edificio metálico que en su interior albergó los espectáculos de artes escénicas. Un año más el transitar te demostró que convivir en el corazón del capital de Costa Rica sí es posible.